Música Me guía la luz del rayo de luna La clara del arco al amanecer Me llena de vida toda la hermosura Esta tierra verde que aprendo a creer Quiero saltarte a la rama del flore Gritar tu nombre y echar la volada Tengo la fuerza del viento del norte Y esa bravura que viene del mar Amén